Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, diga que te amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se perdió. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día cambió. No. 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 No.